Por ahi voy, por ahi voy, au, au, me van a matar estos monstruos Tu puedes tatito Yo pensaba que no eran tan malos Oh my god Oh my god Me matan Que la que hay mi gente de tatito jay Me encuentro con el sik, que la que hay sik Hola tatito Que 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 la que Que la que Pues bien, y tu Ay super cool Santa Cruz me regalo absolutamente nada Pero estamos aqui Estamos aqui jugando minecraft Jugando minecraft y este Obviamente nosotros somos super anti Anti hacer este Como es que se dice, anti cheats Como es que se hace anti cheats en español este Ah, ah, antes de hacer trampa Somos anti tramperos No nos gusta la gente que hace trampa Así que les vamos a enseñar como hacer trampa En minecraft en el dia de hoy Fue idea de sik Sik dijo vamos a hacer trampa en minecraft Y yo dije no, pero voy a seguirte Para ver como es esto A ver, vamos al primer nivel Getting started Getting started, vamos a prepararnos Ok, start simple Como hemos visto Vale, ahora hay que hacer efectos Vale Ok, efectos Slash efectos Esto es una manera de hacer trampa bien fácil o algo así Le das efecto Después tu nombre Tu link de minecraft Y luego Has de buscar el efecto que tu quieras Le vas dando al tablador Vale Ok, ok, yo le di al tablador Y ok, le di al tablador Efecto 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 Muy bien, eso, lo rojo, nos quita los efectos Lo rojo, ¿vale? ¿En serio? Sí, y ese rojito más claro nos mata ¿Vale? Así que yo lo que pondría sería Levitación, ¿vale? Pon Tu nombre Levitation Levitation Levitation, después Pon Mira, estoy flotando Pon, veinte Diez Ok, ok Funciona, pero párate en el rojo primero Y después vuelve a hacerlo No, 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 no te has de parar en el rojo Piénsalo Es que ni siquiera me paré ¿Cómo tú llegaste hasta allí? No vale, no vale Porque mira, al pasar por aquí Claro, porque usted te quita los efectos Ah, porque hay un hoyito Aquí, hay una manera de pasar Pues yo lo vi Yo no vi ese pedacito de hoyo, mano Ahora sí, ok Ahora sí Ahora sí ¿Y ahora cómo nos paramos? Ahora pones F Tu nombre Clear Y te quitas el efecto F Ok Effect Mi nombre Y Clear Clear, así Oh, oh Ah, esto es fácil Es fácil hacer trampa en Minecraft Por eso es que todo el mundo juega Hunger Games Y gana en Hunger Games Y en Skyward Y yo no gano ni una vez Ay, ay, ay Vale Aquí tenemos que usar el comando Summon y Difficulty, ¿vale? Game Mode 2 ¿Qué te quedan? ¿Qué se ponen la ropa? Yaro, tú sí que has hecho trampa hoy Has hecho trampa un montón, Zeek Tú eres un experto haciendo trampa No confíen en Zeek, mi gente Zeek hace trampa en Minecraft Vale Hemos de usar el comando Summon y Difficulty Y hemos de llegar hasta ahí, ¿vale? Ok ¿Para llegar ahí a lo amarillo? Sí Mira, te explico El comando Summon es para invocar entidades, mobs Uy Y el comando Difficulty es para cambiar el modo de juego Que sea fácil, difícil, normal, pacífico, ¿sabes? Ok Y ahora, ¿cómo? Ah, ya sé, ya sé cómo hay que hacerlo ¿Cómo hemos de nosotros subir ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Piensa ¿Qué necesitamos para subir ahí? Piensa en un mobo Para subir Un enemigo ¿En un mobo para subir ahí? ¿Un Blaze? Un Blaze ¿Un Blaze nos ayudaría a subir ahí? Pero, pero no creo ¿No crees que el Blaze nos vaya a matar? Es que el Blaze no es Ok, entonces no es el Blaze Mmm, paloma Sí No Mira La gotorra Summon Minecraft Shulker Eh, hola, señor Shulker ¿Podría usted salir de ahí? Eh A ver, Difficulty ¿Qué tú estás tratando de hacer? Difficulty Easy No sabes lo que hace un Shulker No Yo no sé Eres tú Oh, oh Esto hace un Shulker Te da la evitación Oh Oh Dame Dame Oh, no, lo falló Me falló de nuevo Y va hacia mí Fuera, fuera, fuera No Tírame a mí ¿Por qué te tira a ti? Ahí está Y me dio, me dio, me dio, me dio Me dio Ahora que no te pierdo Perfect, perfect, perfect Oh, oh Ahí me quedé con esto Eh Efectos Datito Clear Me recuerdo Piensa que si pasas por lo rojo También te lo quita Vale, vamos al Relative Coordinates Relative Coordinates Vale Coordinadas relativas Hay que usar el TP Lo que te he enseñado Tatito Ok, TP Bajo Y veo que aquí hay Uno, dos, tres, cuatro Quiero subir cinco bloques Pues me voy a poner Ok Aquí abajo Y voy a hacer TP Eh Estas cositas raras Cinco Ala Yo ya estoy Ok Perfecto Sabes como yo lo voy a hacer ¿Verdad? Pon esto Papá ¡Ah! ¿Por qué me empujaste? ¡No! Ahora caí en el primer piso Pon esto Oye, me empujaste ¡Qué maldito! ¿Por qué hiciste eso? Vamos a este Ya, lo que mucha trampa Hemos hecho La trampa más fuerte De Minecraft Hay que cruzar el comando Barra F ¿Para qué? Ok, barra F Ah, este es fácil Este es fácil Porque no podemos ver nada Eso significa que Este va a ser Este A ver, voy a usar el efecto Glowing Night Night Vision ¡Ay! F Ok Night Vision Vale, sí Ok Aquí hay un pequeño parkour Al parecer Hay una escalera aquí A mano de Aquí ¿Dónde estás? Voy a poner A nosotros Voy a poner Que sea infinito Para nosotros ¿Vale? Ok, dale Sí, porque se me está acabando ya Dale Voy a ti Voy a ti Haz la trampa que tengas que hacer Que tú eres el experto Haciendo trampa Dale Dale Sí Haz el parkour ¡Uh! Yo ni puedo Para que lo sepas Con todo eso Que tengo la La visión De De Nocturna La visión nocturna No puedo ver Absolutamente nada Porque soy un tipo ciego De por sí Y todo aquí está negro Ok, ok, acá Pero sí Porque tú no me esperas ¿Cuál es el propósito De pasar la stage tan fácil? Venga Es que Es muy lento, tatito A ver Escribo un comando Y pon Comando set block Y después das Tabulador 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 espacio Tabulador espacio Tabulador espacio Y aire ¿Vale? ¿Y qué? Add it Aire Aire Si add Aire 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 Air Oh Oh, oh, oh Perdóname Set block Pap, pap, pap Y air Pap, ay bendito Ay, bendito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tú pusiste agua ahí? Porque en lugar de aire He puesto agua Ahora, ¿cómo vamos a pasar El canto de cabezón? Ah, excelente, excelente Claro, claro, claro Ahora, ahora Tú me estás trolleando Esto no es un mapa de trolleo, ¿sabe? Y yo no sé trollear tampoco Yo soy malísimo trolleando Ah Oh, yeah Oye, estamos pasando este mapa ¿Quién dijo que yo no podía hacer Aprender a hacer trampa en este juego? Nadie dijo Ender Explosions, dice Ender Explosions Ender Explosions Esa no tiene buena pinta, ¿eh? Oye, oye Yo te sigo Y tú Y tú lo haces Oh Vale, hemos de poner Barra GIF Pero no pueden ser pociones, ¿vale? Es GIF Deja de decir GIF Eso, el GIF Es GIF Y también el Barra Enchant Que es para encantar el objeto Que tengas en la mano Vale Mira, pero Hay una Dice que lo que vinimos para afuera Y hay una Partícula extraña En la parte de afuera de la casa Que Eso es lo que te explota Para que no le de vida Ajá Pero ¿En qué nos afecta eso a nosotros? ¿Es seguro? ¿Y si? ¿Tú estás seguro? ¿Y si pongo GIF? ¿Tú estás seguro? Sí, Gamer Pro Slime 100 No, 64 Dale, tú puedes, sí Tú puedes lograrlo Y hago así Tú puedes lograrlo, sí Uy Que he rebotado mucho, ¿no? Dale, sí Tú puedes Dale, sí Tú puedes A ver Tú puedes llegar hasta acá Dale, tú puedes Ay, bendito Ay, bendito Vamos a Voy a hacer una aclaración Que hiciste muchísimo más trampas De lo que yo me imaginaba Mira, aquí hay otro nivel Sleepy jumps Sleepy jumps Saltos adormecidos Sí, time Hay que usar el comando Ah Sabes lo que hay que hacer, ¿no? Venga Sí, dormir y brincar Y dormir y brincar Pon tú el comando Ok, time Set Night Ya es de noche Puedes dormir No Demasiado Demasiado Espera, no Está demasiado lejos Ala Ya está Uh Ok, voy You Bye Ala Es una manera bastante fácil De hacer minecraft Madness, decía Algo de los carritos de minecraft Hmm Hay que usar Barra Summon Y aquí a ver si hay alguna palanca o algo Bueno, me imagino que es que somos en el carrito, ¿no? Sí Porque aquí no hay el carrito Summon Minecart Summon Mine Minecart Y ahora aquí Ala Minecart Vale Podemos Ah, lo puse aquí en la esquina Ok, dame un break Se me salió Se me descarriló el carrito Dale, carrito Entra Vente, ¿sabes qué, carrito? Te voy a dar Me voy a quedar contigo Creo que me voy a quedar sin carrito Ah, pero esto es necesario Tranquilo Ay, me caí por el otro lado Lo hubiese hecho bien Mira No, no, no Lo sacaste Lo sacaste No lo puedes Hay que dejarlo Hay que dejarlo Hay que ponerlo aquí Déjalo Sí, pero lo he movido Para que envíe una señal de redstone Y ahora hay que hacer que la otra antorcha Cree otra señal de redstone Sí, vaya voy Ahí está Ahora que, caramba No se ha generado la señal de redstone O sea, ha avanzado demasiado Ah, caramba Empuja los tos ahí que se chave Ahí está Vamos No, no Ahí está, quédate Trépate, trépate encima del carro Ahora Con inercia Ahí, creo que se atoró Ahí está Ahora sí Ahora sí No sabría decirte Voy a probarlo Dale, tú puedes Tú puedes Dale Que tú Sí, sí, sí Lo lograste Lo lograste Ok, voy a hacerlo yo también Voy a hacerlo yo también Ok Eso estuvo cool Eso estuvo muy divertido Eso fue fácil Sí Más difícil fue el de Hicimos un montón de trampas Hasta que lo logramos Sí, ese sí que fue difícil Fishing for gold Fishing for gold Pescando para el oro Ok Uff Dice Gift, no potions Vale, podemos usar el gift Pero no potiones Bueno, pero sabemos que Dijo fishing Obviamente tiene que ver algo Con pescar No sale la caña A ver, vamos a Por si acaso Voy a coger una Fishing Creo que se llama fishing rod, ¿no? Sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú? ¿Cómo? Ok, ¿cómo se llama? Fishing rod pegado, ¿no? Barra baja rod Fishing barra baja rod Ok, eso yo lo pongo Fishing No, estátito Fishing Fishing Ay, le pasé Ay, Dios mío Qué difícil esto Papá, ahí lo tengo Vale, a ver Intenta pescar la armadura A ver Si hay un agujero Eh Ah Ah, ok Baja, baja Vamos a poner encima La placa de presión Ah, para que le dé señal A este redstone Claro, claro, claro A ver Mira, aquí hay otro Aquí hay un azul ¿Hace señal? Un momento ¿Se da toro? Eh Ok Ahora Ah, ahí está Ok, ok Tuvo un sonidito Este pistón se ha levantado ahora Y puede Y nos da Un trozo de escalera Ok Nos levantó El trozo de escalera Me imagino que tenemos que ¿Cómo sacamos a ese? Quizás yendo por aquí Después yendo por aquí ¿Lo ves? Entonces Hay que quitar el de diamante Un momento Y lo volvemos a poner Se me ha quedado sin caña Vale Y lo volvemos a poner Y lo volvemos a poner Ahí está Ahora ¿Pero cómo se supone Que dejemos el bloque ahí arriba? Porque eso yo creo que es la función Que dejemos el bloque ahí arriba Eh, Tatito Ya lo sé Mira Así es más fácil ¡Ja, ja, ja! ¡Chacho! Y eso que no querías hacer trampa ¡Ja, ja! Vamos a ver Vamos a ver Pero uno se tiene que quedar Uno se tiene que quedar No, no No lo rompan No lo rompan Si se puede empujar Mira, Tatito Ok Mira, Tatito Funciona, funciona, funciona Sí, sí, funciona Se nota que funciona Que antetramposo Pero vamos Yo estoy casi seguro Que sabíamos cómo hacerlo Y después lo jodimos Y ahí fue que el chiste dijo Ay, Dios No tenía tiempo ¡Ay! ¡Ay! Ay, Dios mío Me la vio entrando aquí Just give And time Give Time No potions Ok Sin potions No hay cama ¿Para qué vamos a usar el time? Un frasco con una botella de agua ¿Cuenta con potión? No te sé decir por qué Yes Lo va a llenar para hacer el comando de señal Bucket No, water bucket Ah, sí Water bucket Para baja Bucket Ala Esto se activa He escuchado un shulker Ok Ok Pap Pap Ah, ya veo, ya veo Hay una señal de sol aquí Vale, pues Pero Time Me imagino que Set Time 18.000 Night No Sí ¿Se apagó? Sí Sí, sí, mira Hizo, hizo esto, mira Ya está, ya está ¡Ay! ¡Me caí! Pero ya está el parkour Sí Bien Hemos acabado Sí, sí Pero uno se me apagó Uno se me apagó Y no voy a poder No puedo llegar Ah, vale Time es cero quizás Ahora ya está No, no aparece No aparece activo A ver Uy, uy, uy Me he bugueado Me he bugueado Me he bugueado Ahora, ahora Sí, te bugueo un poco, sí No, estoy bugueadísimo Ahora Ya lo logré Vamos a ver si lo lográs Vamos Ya, lo que bueno eres en parkour, hermano Yo lo tuve que coger con karma Vale Creo que lo hicimos todos, ¿no? Sí A ver, ¿qué pone? Uy, hay uno más Aprende a hacer trampa en Minecraft Los rules son diferentes Las rules han cambiado Las normas You may use each command only once Puedes usar solo cada comando una vez, ¿vale? Vale Ok, déjame ver Give, Enchant, Setblock y Summon El T, pero You must use Ok, solamente se puede usar todos los comandos que están aquí una vez solamente Give, Enchant, Setblock y Summon Think before you start ¿Cómo? Think before you start Ah, vale Hay que pensar antes de empezar Pues ya está Ya le hemos liado ¿Qué va? Mira Vale Me imagino que ese tiene que mover toda la agua A ver, ¿hasta dónde queremos llegar, primero de todo? Vale, aquí hay un parkour Wow, esto es un mecanismo bien complejo, ¿sabes? Sí A ver Ah, mira, ese bloque parece que tiene que llegar hasta acá Mira, ese Es azul, ¿lo ves? No, no lo veo Este que está aquí, lo acabo de empujar Ok Ah, no, sí estoy aquí ¿Lo ves? A ver, ¿el qué? Ay, bendito, esto es fácil, hermano Ok, ¿lo ves? Sí Dale a esa palanca Esta Ah, ok Hay que activar eso Y para activar esto Necesitamos esto Hay que empujar este, ¿vale? Y para empujar este tiene que llegar un almorestante ahí ¿Cómo hacemos esto nosotros? Ay, el almorestante, míralo ahí Yo como un sangano jugando el agua aquí como un loco Vale, no Esto va así No, así no va ¿Y este? A ver, he quitado el agua Va, ¿y si hago así? No, porque lo esperamos Dios mío Yo estoy aquí que me mareo Ok Tiene que haber alguna manera de empujar ese Ok, pap Ahí está, llega hasta allá, ¿no? Esta palanca no Aún no la hemos utilizado Tiene un bloque de Puede que sea que tenemos que hacer ser bloc cero Al bloque que esté allá abajo Pero ¿cómo llegamos hasta allá abajo? Ay, llega allá abajo Con las coordenadas relativas, tonto A ver, déjame ver este set He llegado hasta el otro lado Eh Block Eh Uff Eh, air Pop, ok Ah, wow, tremendo Hay un hoyo en la pared A ver Hay un hoyo en la pared Tp Set Block Ups ¿Qué hiciste? Game mode 3 Adiós, pero no ¿Estás aquí conmigo? Sí Estoy aquí Justo delante de ti Pero tú no me ves Ahora estoy dentro de ti Pero no me ves Y ahora si pongo game mode 1 Y... Y... Este... Nether Brick Ok, y aquí donde está Air No, yo creo que hay que cambiar Yo creo que hay que cambiar Y que sea Ah, bien, se ha movido, se ha movido Que sea este por un... Por esto Ahora Ahora sí Y después A ver, el set block ya lo hemos usado Después Déjame ver si tenemos que salirnos de aquí Así que game mode C Game mode 3 Ponte en game mode 3 Game mode 3 A ver, ya está, ya está Si ya ha salido, ya está Ok, game mode... Dos Eh... De... Ah Ok Ahí empujo un poco Aquí está empujo Ahí está, ahí está Ahí sigue moviendo Vale ¿Y ahora dónde va? Ok Ahora sí Ahora lo siguió directo Ey, ey, ey Sí, 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 sí Va a donde queremos Va a donde queremos Va a donde queremos Sí Ahí, perfecto, perfecto ¡Ay! Vale Ah, se sigue moviendo Hay que... Hay que... Ahora ya podemos Empujar la lana O algo No sé ¿Se movió el otro lado? Ahora la lana se ha movido Hay que moverlo hasta acá Oye, ese pedacito de redstone Yo creo que el redstone se jodió Mira Ups Eh... Aquí tenemos un problema entonces Un momento ¿O no? El comando effect Lo podíamos usar Claro El comando effect No está en la lista Damn it Oh, qué pena Pero... Pero está en enchantment Está... Está en summon También podemos... Podemos usar levitar Podemos levitar Sumo ¿Qué se llama el jodienda esa? Sucker Sucker Exacto, exacto Vale, yo ya lo he usado, eh Uy, ha desaparecido Porque está bien cristal Ok, pero aquí está Aquí hay hielo No, aquí hay una... Un bloque de... 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 De cuarzo Aquí debe... Debe de aparecer ¿Qué es eso? ¿Se escucha desde aquí? Mira, ya lo he encontrado Está aquí Dale pal de golpe Dale pal de golpe Para que me dé Difficulty Easy Venga, a salir todos Bien A mí no me hace A mí no me hace A mí no me hace Dile que me dé Ay, me caí Vale, tatito Me caí del lado Como un tonto Ahí está, ahí está Creo que hemos encontrado Un vacío en el mapa En este nivel Y hemos conseguido ganar De una manera Que no es No, tú picheas papi Tú picheas Lo más seguro es así Mito, chicos Dale, pégame Vamos Pégame, maldito Chuck Por ahí viene un canto De golpe Ahí va, ahí va Por ahí voy Por ahí voy Por ahí voy Au Au, me van a matar Estos... Estos monstruos Tú puedes, tatito Yo pensaba que no eran tan malos Oh my God Oh my God Me matan Hola, well done Ay, Dios mío Well done Ay, Dios mío Estoy editando que me maten ¿Cómo me bajo? Me cierro como Willy Wonka Bien, bien Lo ganamos Woo Somos los tipos más tramposos de Minecraft Si es que me da cabeza ahora Lo logramos Sí, yo sabía que yo iba a entrar aquí Y yo iba a aprender a cómo usar los códigos Eso es lo bueno de este mapa Que tú aprendes muchas cosas nuevas Porque aprendes los códigos para En algún momento si estás creando un mapa O si estás haciendo algo más personal Como comandos para command blocks Sí So Está súper cool Me gustó Me gustó un montón ¿Sabes que tengo ganas ahora? ¿Qué? De explotar todo esto Es que estoy cansado, cansado Vamos a botar este mapa TNT Ya que estoy aquí Dejá en sacar los TNT Voy a enseñarte un comando Que es barra fill, ¿vale? Tú colocas unas coordenadas En un sitio Un set block Y después otras coordenadas En otro sitio, ¿vale? ¿En otro set block? Ah, mira Aquí hay un montón de De command blocks De bloques de comando Claro Es un mapa Claro Yo sabía que era un mapa Yo sabía que era un mapa Vale tantito Puedes venir Para allá Está muy bonito por afuera Como se ve todo, ¿sabes? Momentos, voy Ok, por ahora Veo un montón de ¡Ay! ¡Adiós! Ahora sí, mi gente Ahora sí, mi gente Gracias por estar aquí En un mapita De rompecabezas Con el Dale like al video Si te gustó Este tipo de mapa Y si quieres que nosotros Nos rompamos la cabeza De nuevo En un tipo de mapa Como esto Que es una pesadilla Así que esa es la que hay Mi gente Suscríbete al canal De sí Que lo puedes conseguir En el área de la descripción Los quiero Los amo Bye bye Adiós